Y agüita cristalina y es lo que quiero, fuente de alambra mora pa' mi adentro, y hogueras de cariño sin posesiones, que somos indigentes de mil amores. Con una llarera fina, cobre el oro, levanta en la mañana, nariz mora. Bueno, tercer día de Feria de Antequera, la Real Feria de Agosto 2014. Estamos viviendo con muchísima intensidad y hoy más, un día muy esperado, porque hoy es día de feria y de fiesta local en Antequera. Es decir, muchos cierran la maleta del trabajo, preparan sus mejores galas para disfrutar de viernes, sábado y domingo de feria. Hasta el lunes no tendrán trabajo y muchos incluso hasta el martes. Así que a disfrutar, ya comienzan a despertarse los que anoche trasnocharon. Y bueno, nosotros nos encontramos hoy aquí en la Cofradio de los Dolores, donde el mejor ambiente está comenzando a llegar, ya suena la música. Y bueno, vamos a dar un repaso como cada día a la actualidad de esta Feria de Agosto de Antequera. Y vamos a llegar a todos vuestros hogares, a transmitiros toda la felicidad y la alegría que se vive en esta Feria. Y ayer, como en toda Feria, también no puede faltar el deporte. Por ello, mis compañeros se fueron a la presentación oficial del equipo B de Balomano Torcal de Antequera. Ahí estuvieron mis compañeros Mari Carmen Carmona y Carlos Casado, transmitiéndonos esa presentación oficial que hizo este equipo de Balomano B. ¿Cuántas veces me ha vivido esa tela? La verdad es que se ha jugado a los partidos de mi clima. Pues eso lo vas a vivir ahora, se te va a poner la piel de gallina, porque el pabellón se va a ver repleto de público en nuestros partidos como local. Y ahora nos vamos al 10 más 10. Si el 10 es el crack del equipo, el 10 más 10, que es el 20, es el supercrack. ¡Cristóbal Ortega! Dorsal número 20, Lucentino de Córdoba, con 19 añitos. Ha estado en el Balomano Lucena, 3 años, en el infantil de segunda cadete. Y lo que más le gusta a Cristóbal es ver los deportes. Ver todos los deportes. Y es los deportes que normalmente practican, se gusta practicar el deporte. Bueno, pues lo que más le gusta también es que se llene nuestro pabellón con gente, con la afición, la comunión que hemos dicho, el aliento que se le suele dar a nuestro conjunto cuando juega, como decimos, como local. Bueno, pues lo de Gemelino otra vez, 4 y 4. No lo sabéis ya, ¿no? Ya es demasiado la neurona, ¿no? 4 y 4, 8. Y es el dorsal que lleva a la espalda Jesús López Rivera Mijas. Mijas no es por otra cosa, nada más que porque naciste en Mijas. Fíjate qué casualidad. No es porque sean muy mijitas, eso no. Bueno, pues Mijas, que es como yo le pregunté, como le gusta que le llamen. Y ya saben, cuando vean el 8, cuando vean el 8 marcar tantos en nuestro pabellón, ya saben que lo porta Jesús López Mijas. Que bueno, naciste en Fueirola. Fue a hacer el balumano, Mijas. Y te gusta que te llamen Mijas antes que Fueirola. Que Fueirola es muy largo. Sí, sí, es más largo. Es más largo, Mijas, es más cortito. Ahí tiene el 8, Jesús López Mijas. Y ahora le sumamos a ese 8, le sumamos 10. Y resulta que es el 18 y lo lleva en su casaca, en su camiseta, a la espalda, Jesús Algar. Jesús Algar, Rodríguez por su madre, que me gusta a mí decir los apellidos de la criatura en el mundo, que son los de la madre, porque son los que tienen muchas cosas. Padre también, pero la madre, la madre. Madre mía, Jesús Algar, Rodríguez, 18, a la espalda, 19, por delante, que tiene 19 años. No veas qué grande eres ya. ¿Qué has comido de aquí hasta los 19? Lo que le ha puesto su madre, que se apellida Rodríguez, y por eso lo lleva él en su nombre. Lucena, lugar de nacimiento, y también deportista. ¿Te gusta hacer deporte después en tu tiempo libre? ¿Sanir con los amigos, sobre todo? ¿Y de novia? También de novia, yo me conecto ahora a Juan y Medio. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí, Jesús, vamos a dejarlo ahí, va a dejarlo ahí. Otro que no le voy a hacer esa pregunta, porque felizmente ya no tengo que hacerse la. Este sí que lleva años aquí. Este cuando vino por primera vez, la peña estaba en obra, imagínense. El 25, a la espalda, Alexis Rodríguez Perdiguero. Ahí está nuestro Alexis, que está rodeado aquí, en un quequera. Alexis Rodríguez Perdiguero. No te pregunto de eso, de las chicas, cómo las llamamos, porque tú las llevas a gloria ahora. Felizmente, ¿hace cuánto? Hace una semana. Hace una semana, y aquí como un verdadero profesional, con el 25 a la espalda, Alexis Rodríguez Perdiguero. Las directrices, tú por aquí, tú por allí, tú con qué malo juegas. Y ese no es otro que un antequerano. Y un antequerano que de esto sí que sabe, porque esto lo lleva estudiando antes de que la caligrafía, el cruño, esta, número cero, estaba escribiendo. El entrenador de nuestra primera plantilla, el antequerano, Lorenzo Ruiz Orellana. Aquí está el crack, aquí está el que dirige a todos estos, y el que va a hacer que nuestro volumen humano, Lorenzo, por lo menos consiga enamorar de nuevo, ¿no? Ilusionar. Ilusionar mejor que enamorar. Primero se ilusiona uno, y luego se enamora, o primero se enamora y luego se ilusiona. En fin, vienen todos en el mismo paquete, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Qué le podemos decir a la gente? Que venga a vernos, ¿por qué qué? Pues nosotros prometemos espectáculo. Eso es lo mejor, ¿eh? Lo mejor. Y ahora cuando nos diga los precios de los abonos, se van a quedar maravillados, porque el espectacular que me van a dar, por el precio que ha fijado la directiva, es fantástico. Bueno, pues yo preguntarte nada más, que te gustaría tener más, pero lo que hay es esto, que no es nada malo, y de esto vamos a estrujar hasta la última gota del sudor de todos estos pupilos, ¿no? Quien y yo lo que tenemos aquí es lo mejor, que podemos tener. Y vamos a luchar para que estos chavales, pues, saquen nuestro trabajo, por supuesto. Pues no hay duda. Lo que tiene aquí es lo mejor que hay. Aplausos para toda la plantilla y su primer entregador, mientras que yo voy por una cosita, que me he traído yo en una, que esta mochila, en nevera, me sirve a mí de muchas cosas. Y claro, que de esto sabe más que el que lo inventó, el gran Kino Soler, que me decía, Paco, estos están desagerados, pues vente tú cómo lo estamos poniendo. Kino, ¿qué tal? Muy bien, perfecto. Bueno, pues echarle la mano, no echarle las dos manos, a poner la cabeza, a ir corriendo a este sitio, a salir corriendo de otro sitio, y esto es así. Para lo que haga falta, para lo que ellos necesiten. Y del catálogo a veces te sobran unas pocas de prácticas. Bueno, el mantenernos en esta categoría, que no es poco, es complicado, ¿no? Hay muchos equipos con, hay muy buenos equipos, vemos que también lo tenemos, pero bueno, como dice Lorenzo, hay que pelearlos todos los partidos, y bueno, y mantenernos el principal deprimido. Y sobre todo eso, volver a crear la ilusión en Antequera del Valle Humano, que hace unos años, bueno, una forma de vida, ¿no? Que hay familias enteras como asistían al pabellón, pues es lo que queremos, dar espectáculos, animar a la gente, y que disfruten. Pues 15 partidos son los que disputa este equipo aquí en casa, y por 60 euros los pueden ver ustedes, absolutamente todos, y en un regalito que caerá. Y si son ustedes pareja, se los sacan conjuntamente, 50 cada uno, por 100 euritos, toda la temporada, a ver a estos auténticos gladiadores del Valomano, Club Valomano Meridiano Torcal Antequera. Aquí están todos ellos, y pido el fuerte aplauso para la totalidad de la plantilla. Y ahora nos unimos, te quito, porque voy a hacer fotos también de la gente, vamos a ponernos en plan plan. Bueno, continuamos aquí en la Real Feria de Agosto de Antequera 2014, una feria en la que los trajes de flamenca, en la que los volantes y la alegría no puede faltar. Y alguien que ha hecho que esta feria, y que este especial que retransmitimos desde Antequera Televisión y desde Radio Torcal, sea mucho más especial y mucho más bonito con estos trajes que lucimos, es Patro Flamenca, Rosa Torres, que es la diseñadora y la gerente de esta tienda, está con nosotros. Muchísimas gracias, Rosa, por acompañarnos. Gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, ¿cómo lleváis esta feria? Bien, bien. La verdad es que la vamos a acatar hoy de lleno, pero la conocemos por los trajes que van viniendo y eso. Bueno, le tenemos que agradecer mil veces que nos hayas prestado estos trajes tan bonitos que la gente está viendo y nos está diciendo constantemente que qué precioso. Cuéntanos las tendencias que este año hay en la moda flamenca y que podemos lucir y ver en feria. Hay mucha tendencia porque cada clienta tiene su preferencia, pero por ejemplo lo que tú te has puesto todos estos días, se ha visto trajes sin vuelo, trajes más canasteros, trajes que tiran más a las tendencias de Huelva y Sevilla y que se están introduciendo de forma fuerte aquí en Antequera y en Málaga. O trajes cortitos como el que te pusiste porque es que agosto hace mucha calor y entonces también piden trajes frescos y que sean fáciles de llevar. Así que un poco de pupurrí para todos, pero vamos ya inclinando al traje canastero. Sobre todo trajes canasteros, para que todos lo entendamos, es esto, ¿no? Esto, lo que tú traes hoy puesto. Exacto, sí. Es decir, que no tiene esos volantes que se llevaban antaño. Exacto, exacto. Los volantes se siguen llevando porque hay muchas clientas que lo quieren, pero no se pueden cambiar las tendencias en seis meses ni en un año. Claro. Entonces vamos introduciendo ya el traje canastero este, que como si ves no tiene tanto volante y la falda es más caída, sí. Aparte también se llevan, bueno, como el que llevaba yo ayer, que era de palabra de honor, como tú dices, más fresquito. Eso es como un poquito, exacto, eso es novedades que hay que seguir introduciendo y cambiar patrones para que la gente no se canse. Entonces, pues algo nuevo, un palabra de honor en trajes de flamenca no es lo usual. La verdad que sí. Pero tal como hacemos de todo, pues ahí lo llevaba. Luego también lo que se sigue llevando, esos trajes que se llaman de marisol, ¿no? Cortitos, que era como también que llevamos ayer. Sí, también, exacto. Es que son muy fresquitos y esta época nuestra de Málaga, de la feria, de Antequera, en agosto tenemos muchísimas ferias y no se puede, hay clientas que es que no lo pueden llevar. Las pobres quieren algo fresquito y llevadero y entonces esos son sus trajes. Luego los estampados, seguimos llevando colores lisos, pero también como este, bueno, estampados como los que se llevaban antaño también, ¿no? Los estampados vienen muchísimo, las flores a juego de la cabeza con los estampados de los trajes. Ya vamos a ver una tendencia que es muy bonita, que son los ramilletes en la cabeza, de distintos colores. Los ramilletes son con muchísimas flores por aquí, ¿no? Exacto. Que yo lo veo y yo digo... Por ejemplo, hay algo preparado para ti para mañana, así en tipo... Ramillete, ¿no? Ramillete, sí. Y sobre todo también eso, muchos colores y cada uno de los colores que se llevan en el vestido... Sí, hay que complementarlo en la cabeza. ...se lanza también a la cabeza. Exacto. O sea, es una especie también como de, no sé, mucho folclore, ¿verdad? Mucho folclore en la cabeza. Sí, sí. Mucha flor, flor muy adelante y que vaya muy conjuntado la cabeza con el traje. Rosa me decía al principio, ponte la flor mirando para la feria. Sí. Así es como lo explicáis a la gente, todo el mundo que se pasa por allí y que a lo mejor nunca ha llevado un traje de flamenca, ¿no? Exacto, porque nosotros, nuestra gran baza también es el asesoramiento de imagen. Claro. No es un traje de flamenca no llegar y salir andando. Entonces, a mí me gusta mucho que la gente vaya bien vestida. Entonces, yo intento desde mi rinconcito de humilladero decirle, mira, pues ponte la flor... Y esa frase, la verdad, es que a la gente se les queda clavada. Lo de ponte la flor mirando para la feria, a la gente se les queda clavada. La verdad que sí, yo nunca lo había escuchado. Pensaba que se lo decía a la gente más joven y eso, a todo el mundo, ¿verdad? Sí, porque eso como que queda en la retina y todo el mundo sabe que se tiene que poner la flor así. Bueno, y colores que sean más llamativos, que vendan más. No sé, ¿qué colores tenemos ahí esta temporada? Esta temporada se llevan mucho los colores empolvados. Por ejemplo, tus azules son fuertes, pero tienen azules más como empolvados. Los rosas, los maquillajes, el beige más oscurito. Pero bueno, luego siempre hay trajes que salpican de alegría y... Pero vaya, lo que se lleva eminentemente son los estampados y sobre todo empolvados, que la llamamos. ¿Y los lisos se siguen llevando? Sí, sí. Para aquella mujer que no le guste llevar... Este año el traje rojo ha sido... el rojo liso, eso ha sido increíble. Se ha vendido mucho, ¿verdad? Se ha vendido mucho, sí. Y con plumétrica, es una tela que se lleva muchísimas horas, se ha combinado también mucho. Sobre todo yo creo que hacéis también a los vestidos que pesen un poquito menos, ¿no? Sí, que sean cómodos. Para que podamos bailar, ¿verdad? Porque una cosa es también lo que se hace muchas veces para pasarelas. Y otra cosa es lo que, la verdad, la clienta tiene que lucir en la feria. Porque una va a la feria, pero el traje tiene que acompañarla. No la puede echar de la feria. Claro. Tiene que durar el rato que... todo el día. Y entonces intentamos siempre que sea máxima la comodidad de la clienta. Luego, además, se siguen llevando los... Los mantoncillos. Los mantoncillos. Eso no se pasa nunca de moda, ¿verdad? Eso no se pasa. Y de hecho, ahora está como más en auge. Los mantoncillos es un complemento primordial para mi gusto y para el de muchos diseñadores para el traje de flamenca. Claro, estos flecos por aquí siempre lucen muchísimo, ¿no? Muchísimo. Que también hay muchos vestidos que ya los traen, ¿no? Sí. Los mismos flecos. Pegados. Eso se sigue llevando. Se sigue llevando, pero se lleva más el mantoncillo. Luego, también, lo que me he fijado en estos trajes de flamenca son estos rizos que tienen por aquí, estos volantes que también llevan en la manga, ¿verdad? Claro. Incluso se los incorporáis. Sí, es que la manga tiene que ir en consonancia con la falda del traje. Y entonces lo que intentan hacer es un mini vestido en la manga. Claro. Sí. Bueno, patro. Bueno, Rosa, te digo patro, la llamo como el nombre de la tienda. Rosa, tú eres diseñadora también de todos estos vestidos, ¿no? Sí, hay parte de la tienda en la que yo diseño y parte en la que se trabaja con otros diseñadores andaluces. Bueno, se preguntan mucho a los literarios de dónde nacen las musas para crear, de dónde nacen tus musas, para crear esos vestidos tan preciosos. Yo creo que es la pasión que le tenemos a los trajes de flamenca. Que quieras que no, eso al final, si le pongo esto y si le hago lo otro, y al final salen cosas muy bonitas, la verdad. Sobre todo marcar tendencia a hacer algo diferente a lo que ya se lleva, ¿no? Sí, pero también seguir con una estela que tiene el traje de flamenca, no salirnos demasiado, porque hay que seguir esa esencia andaluza de siempre de los trajes de flamenca. Tampoco nos podemos disparatar, aunque el traje de flamenca es un traje que te deja mucho trabajar, no es como otros trajes típicos regionales de otra parte de España, que es ese y se ha acabado. El traje de flamenca nos permite cambiar, pero no demasiado, que si no, nos salimos de los cánones. Claro, como decía antes, pues le ponemos un palabra de honor, que eso nunca se ha llevado así mucho, pero le ponen un volante y queda estupendo, queda de lujo. Luego, por ejemplo, el que llevábamos ayer era un vestido que llevaba botones. Eso es salirnos de un poquito de lo normal para hacer un traje raro. Está botonado, con volantes encascados en el escote, palabra de honor. Y hoy lo que llevas, por ejemplo, es un clásico. Claro, lo de toda la vida, ¿no? De toda la vida y la tendencia de ahora. No sé, ¿tu traje más bonito, el que más te haya gustado durante todos estos años que llevas trabajando o el que tú hayas creado también, el que más te haya gustado? No sé. Yo creo que lo que más me gusta es cuando la clienta va muy contenta con su traje, porque está tan contenta y lo luce tan bien que dice, ¡qué satisfacción! Y ese es el ideal, o cuando llega y dice, es que yo tengo una idea, no sé lo que me voy a hacer, y la llevas, la llevas, la llevas, y al final se va contentísima. Ese es el ideal, porque lo que quiere al final es acertar con el gusto de la clienta y que se vaya cómoda, sobre todo. Esos son los ideales. Y luego tú eres la diseñadora, pero supongo que habrá gente también que tendrá su idea, podrán llevarte ahí tu diseño y tú misma se lo creas, ¿no? Sí, porque hay gente que lo hace realidad. Sí, hay mucha gente que tiene muy claro lo que quiere, entonces tú tienes que llevar el pensamiento de esa clienta a la tela y se puede conseguir, sí, se consigue. Bueno, Rosa Torres, una farmacéutica que al final decidió meterse en el mundo de la moda flamenca, ¿cómo fue eso? Pues casualidades de la vida, como los traje los tenía mi madre en la tienda, porque la tienda es de mi abuelo, entonces son tres generaciones ya, pues yo pedí una excedencia y no volví. ¿Y cuántos años lleva dedicándote a la moda? Siete años, yo llevo siete años con patroflamenca. Y súper bien, porque bueno, no creo que haya gente que no te conozca, por lo menos en la comarca de Antequera. La verdad es que ya se nos conoce. Y gente, bueno, me comentaba antes, detrás de las cámaras, gente que os conoce ya en toda España, ¿no? Vendéis en toda España gracias a esa tienda online. Sí, claro, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y nosotros lo estamos haciendo, todavía nos queda un camino por recorrer, pero sí lo estamos haciendo. Y la tienda online la verdad es que nos ha abierto de España perros para arriba, como yo digo. Que sí, ¿no? Y cuéntanos, porque lleváis trajes, bueno, no solo vestimos los trajes en la feria, sino que para grupos de baile. Bueno, cuéntame, ¿hasta dónde han llegado estos trajes de patroflamenca? Bueno, lo más lejos que hemos llegado ha sido Alemania, desde luego. No me digas Alemania, pero bueno. Sí, sí. Tenemos unas clientas en Alemania que vinieron un año y ya desde entonces, del hecho, el último traje que se hizo en el configurador de la página web, tenemos un configurador en el que la clienta elige la tela, elige el modelo, elige los volantes y se hizo para estas clientas de Alemania. Yo creo que como ya nos conocen tan bien, saben por dónde van los tiros y entonces, sí, allí vendemos también, gracias a Dios. O sea, que ellas eligieron, eso es lo que también podemos hacer en vuestra tienda online, ¿no? Sí. Vamos a tomar nota, podemos elegir el estampado. Sí, se puede elegir la tela, el diseño, el escote, la manga, vas por paso y al final me introducen las medidas y nos llega al taller y nos ponemos manos a la obra. ¡Qué barbaridad! Desde Alemania pueden hacerte un vestido, ¿en cuánto tiempo podemos hacernos un vestido, un patroflamenca? Si no estamos en temporada alta, en diez días tienen el traje en casa. ¿Allí en Alemania? En Alemania. ¡Qué barbaridad! Pero también estos trajes, aparte de salir fuera de nuestra frontera española, también llegan a Madrid, a... Sí, a Barcelona, Canarias, Menorca, el otro día creo que se mandó un paquete, sí. ¿Trajes exclusivos? Sí, sí. La verdad es que va funcionando y la gente está respondiendo muy bien, así que estamos muy contentos. Luego vosotros sois también una boutique, porque nosotros llegamos a comprarnos un traje a Patroflamenca y nos dicen, por ejemplo, ¿este traje que llevo ahora? Mira, pues lo ha comprado alguien de donde quiera, no te lo lleves porque a lo mejor puedes coincidir, ¿no? Siempre tenéis en cuenta eso, ¿no? Sí, eso sí. Eso intentamos que no se repitan los trajes y además, como hay tanta variedad, lo que intentamos que más o menos, entre comillas, cada cliente sea exclusiva. No se puede guardar tampoco la exclusividad, pero en el pueblo o en la zona sí intentamos que sea así. Un traje exclusivo, también, bueno, asequible mucho a nuestros bolsillos, ¿verdad? Sí, es de todos los precios. Eso no hay pega. Claro. Igual que había que adaptarse a la tienda online, había que adaptarse a los tiempos y entonces hay trajes de todos los precios. Bueno, la tienda online, dinos dónde nos podemos meter para elegir... Patroflamenca.com Muy fácil, muy fácil. Patroflamenca.com, allí podemos elegir un vestido súper exclusivo para nosotros. Además, unos vestidos que te compras y te los puedes llevar cada año. Es decir, le puedes cambiar los complementos, ¿verdad? Exacto. Le puedes cambiar el mantoncillo, le puedes cambiar mil cosas y entonces ya vas cambiando tu traje. Y lo podemos tener, bueno, todos los años. Sí. O si es de largo, cambiarlo de corto. Sí. Te lo podemos llevar también a ti para que no lo retoque. Exacto. O sea, que estupendo, ¿no? Sí, sí. Luego también lo que tienen curioso todos los trajes de flamenca es que tienen un trocito para sacarle o meterle. Claro. Dependiendo si, pues, un año estamos más gorditos, otro año estamos más canijos, ¿no? Sí, por lo menos dos tallas siempre dejamos dentro. Porque no sabemos luego cómo el traje de flamenca se presta también tanto, pues, es que mi hermana se los quiere poner. Pues, se los adaptamos, no hay problema. Estupendo. Luego también estos trajes flamencos han lucido también en muchas bodas flamencas que se están ahora, están de moda, ¿no? Están de moda las bodas flamencas. En la comarca y en la provincia, yo creo, ¿no? Sí. De hecho, te lo comentaba antes que como ahora es tendencia también el plumeti, esa tela que es muy delicada, le hicimos el otro día un traje a una clienta de plumeti y le adaptamos las mangas y fue a una boda y iba elegantísima. Iba guapísima. O sea, un traje normal de flamenca lo hiciste. De flamenca lo hicimos para bodas. Para bodas. Sí. Y luego novias. Y novias también, sí. ¿Tú fuiste una de ellas? Sí, yo fui una de ellas. Confieso que fui una de ellas. O sea, diseñar de tu propio vestido, ¿no? Sí, sí. O sea, a tu gusto total. Sí, pero vaya que muy bien. Y además, yo como no me veía de otra manera que no fuera vestida de flamenca, pues dije, aquí hay que cansarse vestida de flamenca. Y ya está. Pues nada, aquellas novias que quieran, Rosa nos hace un vestido precioso para un día inolvidable, ¿no? Inolvidable, exacto. Bueno, Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos, por prestarnos estos vestidos tan increíbles. No sé cuándo será, no sé si tenéis ya prevista la fecha, algún desfile para que podamos disfrutar de vuestros vestidos. Sí, nosotros hacemos un único desfile al año, que normalmente lo hacemos en febrero para presentar la colección de esa temporada. Y lo hacemos a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, que tiene la sede aquí en Antequera. Entonces, aparte de presentar todas las tendencias que se van a llevar, por ejemplo, ya en 2015, colaboramos y hacemos un acto solidario. O sea, encima de que... Así que en febrero nos vemos otra vez... No sé si lo haréis en Las Villas, como lo hacéis todos los años. Sí, normalmente es en Las Villas. Habitualmente lo hacéis. Y encima, con carácter solidario, para ayudar a estas mujeres, ¿no? Sí. Súper bonito. A todas. ¿Cómo lo hacéis? Y a todos. Bueno, Rosa, pues muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, por prestarnos estos preciosos vestidos... ...y que sea todo un éxito la feria, y bueno, todo el año y todo lo que hacéis. Muy bien. Muchas gracias. Y nosotros seguimos aquí, en la caseta de los dolores. Continuamos en la feria, disfrutando y llevándoos a vuestras casas, pues todos los rincones de esta Real Feria de Agosto de Antequera. Compramos ahora pa' mí adentro, y hogueras de cariño... ... ¡buele! ¡Gracias!